Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a cada día a toda la gente de Mar del Plata y la zona Y bienvenidos también a toda la comunidad turística que hoy visita a full a Mar del Plata Nosotros acá preparadísimos, más que preparados Con un montón de cosas lindas para compartir con vos Y estrenando este lugar maravilloso en el cual nos corrimos un poquitito Y Goyo nos dijo, chicos, a partir de ahora graben acá este Shiva Ustedes lo habrán visto en las promociones del canal Un excelente lugar para que puedan venir a bailar Gente grande, un lugar y un clima maravilloso Y bueno, y también de día va a ser nuestro estudio de grabación Así que un abrazo y una felicitación muy grande a Goyo Vamos a empezar contándote que hoy tenemos una música divina Está Jessica Fontana y Cristian y Luzzi Que van a recrear a Laisa Minelli y a Fran Sinatra con su alegría, con su onda Además la tenemos a Mariela Bataller que llegó de Cuba Y nos trajo un pedazo de Cuba Y con eso ella hizo arte, ya vas a ver por qué Y también estuvimos en la Escuela de Formación Profesional número 405 Con el instructor sommelier Fernando Mustafá Que nos cuenta cosas increíbles Por supuesto, realizado por un profesional vamos a aprender muchísimo Este micro sobre los vinos rosados Lo que pasaba antes con el vino rosado y lo que pasa ahora Así que bueno, pero hay más contenido Y los tengo a mis amorosos por ahí A Emanuel y a Fer que nos van a contar a ver ¿Qué más hay hoy en Cada Día, chicos? Gracias Lidia y estamos acá con Fer todo listo Todo listo para decir por primera vez Bienvenidos a este Cada Día 2014 Gracias por estar ahí, la promesa estaba Y estamos de vuelta, ¿qué tal? Muy bien Fer, ¿cómo pasaste el año nuevo? Me dijeron que te vieron por la costa Otra vez, lo mismo, no, no Lo que sí hay que decir que esta es la noche de los zapatitos De los Reyes Magos Es verdad Y nosotros tenemos un rey y mago en el equipo ¿Es verdad? Gaspar Es verdad, nos falta Machori y el otro güeya Se llama Baltazar, bueno Tenemos hoy estrenos de cine Dale Y vos tenés un segmento como siempre muy interesante Así es Que en un rato nada más Fer nos va a estar desarrollando En una noche muy especial que tiene que ver con los chicos Vamos a hablar hoy de literatura infantil Vamos a hablar de fotografía también Volve Mancino al programa Y ahora nos vamos al tema de artesanías La semana pasada, el año pasado Vimos algo de proceso industrial En este caso, artesanía pura Con el equipo de Nora Roseló ¿Cómo es el trabajo para preparar el material Para realizar prendas en fieltro? Ahí está Y si no fuera por ti Que no podría vivir En el vacío de estos días De no saber Y si no fuera por ti Que no sería Pero contanos este arte nuevo Que aparece no hace mucho en realidad Que es el arte de hacer fieltro Y ahora también en prenda Sí, así es Realizamos chalinas Y se pueden hacer sacos, chalecos Sombreros, carteras Es una prenda tan liviana, tan etérea Y sin embargo es muy resistente Por ejemplo, ¿qué pasa con el lavado y el pigmento? El lavado es como si fuese un suéter de lana Hay que lavarlos a mano Este, y tener cuidado La precaución de no lavarlo con agua caliente Porque se sigue afiltrando Este, y los pigmentos Los productos míos Los tiño yo, los bullones Y no paro ningún riesgo de teñirse Qué lindo Bueno, y también haces telar mapuche Sí, telar mapuche Lo hago ya desde hace un tiempo Y es algo que realmente me gusta mucho ¿Qué se puede hacer con telar mapuche? En telar mapuche se pueden hacer Tapices, caminos, morrales Hay distintos puntos Y bueno, con eso vas buscándole Lo que uno quiere lograr hacer Son siempre vigentes Estas prendas se siguen viendo Se siguen usando También en la decoración, como vos decís ¿Y qué tiempo lleva aprender a manejar el telar? Y el telar mapuche lleva unos cuantos meses Hasta que uno le agarra bien la práctica, ¿no es cierto? De lo que es la tensión de la urdimbre La trama Pero es algo que realmente te apasiona Porque te empezás a tejer Y estás compenetrada en el tejido Y te quedás ahí Se te pasa el tiempo Y estás ahí con el tejido Es verdad lo que vos decís Y las mujeres optan por estos trabajos manuales También como un punto de descanso, de relax Sí, sí, te desenchufás Silvana, ¿y los telares se consiguen con facilidad? Sí, acá en Mar del Plata hay un señor Que yo les compro el telar Y bueno, se consiguen Qué lindo es saber todo esto y compartirlo con toda la gente Yo mismo me sorprendí en la nota de cómo se llegaba a esa materia prima para confesionar prendas Las artesanas son mágicas Y Fernando me preguntaba afuera de cámara ¿Qué es el fieltro? Yo le digo, tenés que mirar cada día para enterar Hay que mirarlo Por eso hay una cita renovada cada semana Cada semana Cada semana tenemos siempre gente que trae sus ideas y su arte para vos Bien Ahora el tema ¿Vamos a hablar del tema de la playa? Sí A las mujeres cuando vamos a la playa nos encantaría ponernos todo porque nos gusta seguir estando lindas No, no dejan de ser coquetas No, no, para nada Pero parece, Fernando, que hay cosas que no Que no se puede llevar a la playa Ah, no No, por ejemplo, estoy muy triste porque parece que la billutería no se puede Yo que sé aritos Paula, no nos dejas llevar aritos a la playa A ver qué nos dice Paula Hansel A ver De las cosas que no hay que llevar a la playa A ver Gracias, Lidia Y ¿sabés qué? En este caso no te voy a poder dar el gusto Porque aros a la playa no ¿Y por qué? Porque por lo general nosotros y lo que hablamos siempre Es que nos vestimos de acuerdo a nuestros gustos Las tendencias Pero sobre todo nuestra personalidad Pero hay algo que es inevitable Y es el llamado dress code El código de vestuario que tenemos que respetar Hasta en los momentos de ir a la playa Si, lamentablemente a la playa no vamos a poder ir como nos gusta Tampoco si tenemos un evento en alguna piscina Vamos a poder ir de cualquier forma ¿Cómo respetar estos códigos? Hay errores en los que no vamos a poder caer Por ejemplo, el maquillaje El exceso de maquillaje Va a hacer que nos veamos poco natural Y estamos en una situación en la que cuanto más fresca mejor ¿Cómo hacer a aquellas mujeres que no pueden salir a la calle, a la playa, a una piscina sin maquillaje? Hay algo muy simple que es el arqueado de pestañas El permanentado que se hace Y dura dos, tres meses Con lo cual podemos ir a la playa Con una buena mirada natural y fresca Sin maquillarnos En cuanto a los accesorios, Lidia, como vos me comentabas ¿Qué vamos a hacer? En este caso, cuanto menos, mejor ¿Por qué? Un collar largo nos va a seguir estilizando Que es lo que buscamos siempre Sin tener ese exceso Que no vamos a buscar en un lugar como una piscina o una playa Los aros chiquitos Los aros, Lidia, para cuando salgamos después a la noche Con un look si playero De esta manera lo vas a poder disfrutar mucho más que en la playa Que no te vas a sentir muy cómoda En cuanto a accesorios, también vamos a usar Las bandanas, los panuelos, los turbantes Que va a ser el gran aliado de la mujer bajita ¿Por qué? Porque no se estiliza también Por lo tanto, las altas A utilizar las bandanas En cuanto a sombreros, también Podemos acudir a las famelas O a los sombreros tipo vaquero Que van a hacer que tengamos un look bien trendy Chicas en colores, recuerden Combinación en accesorios Pastel y neón De esta manera vamos a ir a la playa Bien trendy, bien modernas Y sintiéndonos cómodas Que es lo principal Espero que con estos básicos Podamos tener un buen año de playa Y a disfrutarlo Seguimos con más cada día Ricardo Luengo Estilista Vos sabés de qué se trata Belgrano 2541 En el relleno a usted Y en las tapas Discomar Alberti 4151 472 4596 Todo empezó como una sensación ¿Estamos a salvo? No, está lo cerca, está bien Tranquila Que después Se transformó En peligro Ahora la muerte nos acecha Testigo final 4 Estrepo absoluto Este domingo a las 10 y 45 de la noche Por Canal 8 Estos son los rosaditos Estos son los rosaditos De la cabala Miguel, ¿cuántos años nos tiene la cabala? No sé, como 15 años En la comedia me olvido de todo Pero no porque no sepa la letra Todo el mundo anda diciendo que no sé la letra Es que es un personaje que hago Vamos, pibada biónica ¿Cómo en el piberío te referís? En el piberío ¿Todavía estás en la edad de crecimiento? A lo mejor puede ser que esté tomando un poco de té de álamo ¿Quién se quedó con la plancha y la licuera que les regalamos? Casi ¡Nos tengo yo! ¡Las tengo yo! Que nacen para maridos ¿Ves? ¿Es verdad? Porque yo me estoy por caser y estaba pensando Bueno, yo te pongo para el cine y para ninguno lo roba Block and Roll Desde este lunes a la medianoche Por Canal 8 Asepsia va al grano Continúa Lo peor que me pasó por tener la piel grasa Un día llegué al colegio Y me preguntaron si había venido corriendo Obvio que no tengo la piel con brillo ¿Qué querés que haga? Cuando probé a estas toallitas Asepsia Al toque me dejaba la piel limpia y fresca Las empezó a usar todos los días Y noté que cada vez tenía menos grasa Con las toallitas Asepsia Limpiás el exceso de grasa de tu cara Y gracias a su exclusivo AnteacnelFast Se casa y prevenís la aparición de nuevos ranitos Comprobado En el 90% de los casos Mantuvo la piel libre de grasa durante todo el día Debería funcional La marca número uno para combatir imperfecciones Volturas Aguilera Carpintería Artística Trabajos y grabados láser Insumos para pinturas decorativas Acrílicos Juan B. Juntos 2136 Y para vos que estás pensando en un emprendimiento Ahora que llegó el verano Y para todo el año Que tenga que ver con la costura El bordado o el tejido Tenemos las mejores máquinas Con la mejor tecnología aquí en Mar del Plata Y además Academia de Enseñanza Lo cual es muy importante Estas son las máquinas que te van a acompañar Enigma Enigma Máquinas para bordar Coser y tejer Enigma Una máquina para cada necesidad www.casagonzalez.com.ar Bienvenida Mariela Entonces traté de involucrarme en mis obras Con ese color Y vos también te vestiste así Me encanta como estás Estoy a tono Bueno, te dejo trabajar Y vos mientras trabajas Le vas explicando a la gente De qué se trata tu trabajo de hoy Hoy es maravilloso Te digo que se van a copar con el trabajo Primera parte Después del corte va a seguir Bueno, vamos a comenzar Hoy vamos a comenzar Desde el principio de la obra Que eso no lo habíamos hecho nunca Comienzo con una base de fibro Un bastidor de madera A darle base a todo El bastidor de madera Con la textura que yo quiera Esto en todo el bastidor Que hago luego Con una regla O con algo Vamos a trabajar con forma geométrica Si ven aquí Yo ya tengo algún pasito adelantado Porque esto es fácil Esta es la forma que ustedes le quieran dar ¿Estamos? ¿Qué voy a utilizar en esta ocasión Como textura diferente? Involucré lo que es la servilleta de papel El rollo de cocina Lo partí en dos Lo abrí Y comienzo de esta manera A hacer con el pegamento A ponerlo donde yo quiera Bien suelto Bien desestructurado De eso se trata Acá pueden crear tranquilamente Yo voy a hacer una partecita Esto porque esto es muy sencillo Es forma de decoupage Siempre con la forma que ustedes quieran Que involucren este trabajo también Redecillas De las bolsas de cebolla De papa También va incorporado Unos caracoles Que traje de un lugar muy especial Y gasa En este sentido Hacemos esto Luego Voy a pasar a otro pasito Acá Ya pasamos a otro paso Más avanzadito Donde yo ya tengo incorporada La gasa En este sentido Y están divididas las partes ¿Qué hice con esto? Pasta de modelar Es patulita Y a modo de rollito Vamos a separar Cada uno De los rectángulos O de los círculos Esto En todo El bastidor Acá Jugá con la imaginación Este color Es fantástico Va en todas Las habitaciones Porque es un color Frío Pero la ves A la vista Queda muy cálido Es un color Que te da paz Tranquilidad Así que bueno Estamos en eso En eso De tratar De que este año Venga con toda la paz Con toda la energía Y en familia Que es lo que estaban hablando Mis compañeros Hace un ratito De eso se trata Bueno Ahora vamos a seguir con Emma Yo sigo trabajando Se viene el momento De la música Y en el último pasito Van a ver Como queda terminado Este trabajo Gracias Gracias Mariela Divino Lo que haces Como siempre Y ahora estamos Con otros divinos Que siempre vienen A nuestro programa Yo soy casi parte Del staff Estamos hablando De Cristian Lucy Y Jessica Fontana Que se vuelven A presentar En nuestro programa En este primer programa Del año Chicos bienvenidos Y feliz año Bueno muchas gracias Por invitarnos Y estar acá nuevamente Muchas gracias Bueno quiero agradecerte A vos A Livia Y a todos Los que forman Este programa Por invitarnos La verdad que cada día Un espacio que brinda Este lugar Para los artistas locales Y bueno agradecidos De ser parte De este programa Este lugar es tuyo Bueno se van a estar Presentando ahora En nuestro programa Pero también están teniendo Una actividad ardua Durante esta temporada Si vamos a estar Todos los lunes Haciendo un homenaje A Fran Sinatra Y Laysa Minelli Por eso el espectáculo Flank y Laysa Y bueno ahí estamos Con Somos dos cantantes Y seis bailarines Este año Bueno empezamos Arrancamos con cuatro bailarines Ahora son seis Un espectáculo Que bueno repito Que es ideado Por Bruno García Un coreógrafo y bailarín De la ciudad Empezamos Estrenamos el 20 de junio Hicimos vacaciones de invierno Y bueno gracias a Dios Y a Fabián Penzel Que es nuestro productor Que nos consiguió Este espacio En el teatro Que está en Luro y Corrientes En Luro y Corrientes Vamos a ir a visitarlos pronto Y cuéntenme un poquito También que proyectos tienen Para una vez que finalice La temporada Van a seguir con los shows Si ahora estamos a full Con Frank y Laysa Poniéndole mucha energía Y bueno pero también Tenemos como la idea De trabajar con Cristian Juntos en otros proyectos Hay un proyecto Ahí en puerta Cuando lo tengan cocinado Y después tenemos Por nuestro lado Cada uno Muchas presentaciones Así que bueno Bueno chicos Los dejamos Si quieren presenten el tema Que van a estar cantando ahora El siguiente tema Es un tema que hacemos en el show Se llama I've got the world on a string Menos mal que lo presenté Tengo el mundo Después que lo llego con el inglés Estoy muy mal Así que muy bien Tengo el mundo bajo mi dominio Ahí está Bueno los recibimos Con un fuerte aplauso A Cristian Gracias I've got the world on a string Sitting on a rainbow Got the string on a rainbow Got the string on my finger What a world What a life I'm in love I've got a song that I sing I can make the rainbow Anytime I move my finger Lucky me Can you see a me now Life's a wonderful thing As long as I hold the string I'll be a silly so and so If I should ever let it go Let it go, let it go You can never let go I've got the world on a string And I'm sitting on a rainbow Got the string on my finger What a world What a life I'm in love Life is a wonderful thing Life is a wonderful thing As long as I hold the string I'll be a silly so and so I'll be a silly so and so If I should ever let it go Go, go, let it go I've got the world on a string And I'm sitting on a rainbow Got the string on my finger What a world What a world Ain't no other way Hey now I'm in love Well, excelente la música ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Te gustó? Bien, sí, la verdad que es muy linda Muy buen dúo Hoy vamos a hablar de moda y de peinado Bueno, con vos siempre hablamos Un poco está ligado a la moda y de peinado Realmente vos has ligado mucho tu profesión A la moda, a la indumentaria, ¿no? Sí, tal cual Esa es una parte que a mí me gusta también Trabajar con diseñadores Y bueno, siempre tratando de hacer Todos los despides Estas cosas Trabajo tremendo, ¿no? Está muchísimo trabajo, responsabilidad Y bueno, tratar de superarse día a día Y hacerlo cada vez mejor, ¿no? Bueno, ahora estás en un momento, como vos decís De mucha responsabilidad Que nada menos que en el verano Donde va a ir un montón de gente Seguramente, además de nuestra gente La gente que nos visita A un Mar de Plata se viste a la moda Tal cual La nueva edición ¿Cuál es la número cuánto? Es la número cuatro La cuarta edición de Mar de Plata se viste a la moda Bueno, donde va a haber muchísimos diseñadores de Mar de Plata Van a poder ver todo lo que es lo último en moda Peinados Y va a haber también una presentación de muchísimos artistas Porque estamos en temporada Están todos los artistas de acá Y como vos ya sabés que trabajo con la gente del espectáculo Bueno, ellos me van a acompañar Porque tenemos una muy buena relación Y van a ser parte de este estilo Bueno, ¿cómo te planteás, por ejemplo, cada peinado Para cada modelo? ¿Vas de acuerdo a la indumentaria? ¿Les vas cambiando en cada pasada? ¿Les vas cambiando ahí en el momento? ¿La adrenalina, no? Tratamos de armar, claro, con todo el equipo Tratamos de armar un peinado Y después se va modificando según los diseños Y, bueno, las ropas que se usan, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a tener novias Ay, qué lindo Seguramente que en la última pasada que va a ser novias Vamos a estar con todos los peinados recogidos Bueno, mucha trenza Que ahora estamos en la época de que se están usando tanto las trenzas Así que sí ¿Ropa de noche, novia? Vamos a tener ropa de noche, novia Vamos a hacer una presentación como hacemos siempre del salón Y, bueno, van a haber tres modelos muy importantes Que las voy a dejar así como incógnitas Sí, porque la idea es que no se vean hasta el momento De que les saquemos todo Bueno, es un show que vamos a hacer Así que no lo voy a contar Está muy, muy bueno Sí, es la idea de que, bueno, que sean incógnitas Y que de repente vean quiénes son esos personajes Tan importantes e interesantes de la Argentina Bueno, Ricardo, realmente te agradezco muchísimo que hayas venido Le mandamos un beso a Mercedes Por supuesto Y a la pancita Y a Donato A Donato que está por nacer Bueno, falta todavía Pero ella vino a acompañarte con su pancita divina Y, bueno, gracias también No tuve oportunidad de verte Para agradecerte todo lo que hiciste con nosotros en el 2013 Y todo lo que se viene en el 2014 Realmente aportas también tu personalidad Tu impronta, tu estilo Está muy, muy bueno también, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes Bueno, feliz año a toda la gente que mira cada día Y, bueno, seguramente que vamos a seguir haciendo E innovando Y poniendo la mejor onda Para que se vean cosas lindas Acá en tu programa Sí, realmente Vos te preocupás mucho por eso también Así que te lo agradezco Bueno, Ricardo Ahí estaremos, ¿eh? En Mar del Plaza Servicio de la Moda Vamos a tener la oportunidad de mostrar un poco más De lo que se viene Así que ahora vos quedate en cada día Bueno ¿Te parece? Sí, nos quedamos allá Nosotros nos vamos a una pausa Pero sigue cada día Y no sabés las cosas que vienen Ya volvemos Tu próximo negocio puede estar en el kiosco Semanario de todo El máximo poder de ventas Nadie conoce a Nacho mejor que Johnny Yo sé que vos no querés que yo sea tu padre Porque a vos nadie te quiere Vos sos un jodido ¿Algo más? Vos sos este Ahora, ¿por qué siempre soy una cucaracha? Vos me invitás a comer acá y te vas Es que te invito yo ¿Cómo me dijiste que la llame? Qué amor ese chico, la mirada, ¿no? Es hermoso Primero que quiere mear Después que quiere ir al baño a cargar Ahora, el tamaño es como nosotros Es increíble, ¿eh? ¿Por qué me miran así? No es tan complicado No es la muerte de nadie, ¿no? Vos deja de saltar, nene Que lo vas a pinchar, por favor ¡Sí! Nene me quiere ¿No te jurás que de verdad querés que sea tu hijo? Te lo juro Señores papis Desde este lunes A las diez y media de la noche Por Canal 8 Yo no soy el padre No sabemos En la nave de Marley El silencio extremo Te puede hacer ganar mucho dinero Voy a probar Super D Pero vos te podés llevar Espectaculares premios En la nave de Marley Los juegos más divertidos y novedosos de la Tierra Están llegando con la nave de Marley Prepárate para una experiencia de otra galaxia La nave de Marley Desde este lunes A las nueve y cuarenta y cinco de la noche Por Canal 8 Rita Deberá enfrentar la decisión Más difícil de su vida ¿No viniste a Brasil a encontrarme? Pues, me encontraste Estoy aquí No estoy frente a ti Terminé con Débora, ¿verdad? Yo no te pedí que terminaras con ella Sí, lo hice porque quise ¿Y tú qué quieres? ¡Para con eso, muchacha! ¡Jorjito terminó su noviazgo! ¡No tiene compromiso! ¡Te está esperando! ¡Y tú sigues con esa obsesión de venganza absurda! ¡No me aguanto con esto! ¡Avenida Brasil en historias de corazón Este lunes a las cuatro y media de la tarde Por Canal 8 Si le parece Empiezo con la habitación de los chicos Yo tengo una mejor idea para usted ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y no quiere planchar? Bueno, Azucena ¿Qué se planchó ayer? ¡Eso me dijo! ¿Pero cómo puede ser? ¿Es más ropa que ayer? ¿Se reproduce de noche o qué? Azucena, yo le diría Yo la voy a echar, señor Esto llegó a Azucena Pero yo no quiero que se quede sin trabajo Yo tengo amigos, tengo conocidos Yo la puedo recomendar No, 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 es que usted no entiende Yo necesito este trabajo por mi hija Por su hija Somos familia Somos familia Desde este lunes a las nueve de la noche Por Canal 8 En Mar del Plata Tu lugar frente al mar Complejo gastronómico Mirador del Cabo El encuentro entre vos y el mar Mirador del Cabo Tu lugar para soñar Bueno, acá estamos de vuelta Comencé y terminé, digamos, el rectángulo Con pasta de modelar y espátula Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a trabajar con acrílico Toda la obra está hecha con acrílico Blanco antiguo o blanco Puede ser en ese caso que no lo tengan Un verde pastel y un turquesa Vamos a comenzar a trabajar de esta manera Mucho blanco Mucho blanco, así Les voy comentando Mientras voy terminando el cuadro Que están viendo en pantalla Bueno, una lámpara que hice Con todo con los mismos tonos Para un rincón bastante especial de mi casa Y ven unos arbolitos Esos arbolitos son Vegetación marina En suspensión Los traje Estaban a la orilla en la playa Los cogí, los vernicé Porque, bueno, tienen un olor bastante Obviamente, están en el mar Entonces hay que limpiarlos Lavarlos Dejarlos secar bien Y comenzamos a barnizarlos Un verniz marino Politietánico Brillante Estos tres colores Forman el cuadro Que yo hice terminado Esos tres colores Si le quieren agregar un poquito de agua Pueden hacerlo también Este tiene colocada la gas Allá también En el terminado hay caracoles Pueden hacer cualquier inclusión Por supuesto que cada uno Tiene su impronta Entonces yo les voy tirando los tips Ustedes los utilizan como quieran Siempre utilizando estos tres colores Como base El blanco antiguo O el blanco Esto es solamente acrílico Así que los pinceles se lavan con agua En este caso No estamos trabajando con óleos Y bueno Vamos a ir otro pasito Que es donde le vamos a dar El toque final Porque son los detalles Que más me gusta hacer Y quedan bellísimos Son los últimos retoquecitos Como verán Acá tienen todo lo que les mostré Falta una sola cosa Tienen el papel de cocina Tienen caracoles Redes, sillas Toda la pasta de modelar Ya está casi terminado ¿Qué hacemos ahora? Solamente con el color turquesa Le damos profundidad A esto Casi se diría a pincel seco Esto lo hacemos en todo El recorrido De la pasta de modelar De esa misma manera Están hechos El portabela La lámpara Con caracoles Para hacer un lugar Un sector Bastante agradable Y siempre hablamos Que los colores En este caso son fríos Pero pueden darle mucha calidad Al rincón Donde ustedes lo puedan colocar También traje otro Alborito Que lo pueden colocar De esta manera O de esta No hay ningún problema Así que bueno Ahora nos vamos con Lidia Que tiene algo más Para contarnos Les mando un beso enorme A Nerea y Fabiana Y un feliz año para todos Muchas gracias Qué paisaje maravilloso Que te podemos ofrecer Desde aquí Desde Cabo Corrientes Por la pantalla de Canal 8 Lugar donde estamos grabando Con toda la pila Y con toda la alegría De abrir ya El tercer bloque del programa Y cuánta gente Se está acercando A este hermoso lugar De la ciudad de Mar del Plata Un lugar que reconocemos Como nuestro Y como hermoso realmente Le mandamos un beso enorme A la gente de la región Sabés que tengo un beso especial Para mandar A Karina Ali De Valcarce Una chica que pinta Es una maravilla Cuando venga a Mar del Plata La vamos a invitar Para que venga A traer sus cuadros también Así que un beso muy grande A Karina Que siempre nos escribe Bien Te conozco una mujer de su casa ¿Pero conocés de vinos? Nada Nada de vinos No conozco nada de vinos Y estamos aprendiendo ahora Porque realmente hay un interés Realmente interesante Sobre el vino Incorporado mucho a la gastronomía Hay que saber del vino Exacto Cuando hemos visto Micro de cocina Decían a veces Recomendar el vino tinto Para determinada comida El vino blanco para pescados ¿Qué pasa con el vino rosado? Con el vino rosado Hay secretos y novedades Ambas cosas Pero de eso nos va a hablar El instructor sommelier Fernando Mustafá Que es de la escuela De formación profesional Número 405 De Udgra Es un hombre muy capacitado Que da charlas De hecho en todo el país Y nos va a contar cosas Que te van a asombrar Adelante Fernando Gracias Lidia Y si hoy vamos a hablar De los vinos rosados Una tendencia Que en los años 70 Se había dejado De consumir Porque mucha gente decía Que daba dolor de cabeza Esto se debía Un poquito A que los vinos Querían ser purificados Y se ponía un producto Para que el vino Aguante más tiempo Eso hacía Que como no había Una exactitud De la cantidad Del producto Que se tenía que poner Por ahí Por ahí en ciertas personas Causaba un dolor De cabeza Bastante constante Al día siguiente De haber consumido Hoy toda esa tendencia Cambió muchísimo Y la gente En este último año Ha tomado El 18% más Del vino rosado Que en el 2012 Quiere decir Que la tendencia A tomar de vuelta El vino rosado Ha aumentado Y el vino rosado Es ideal Para esta época Hay mucha oferta En el mercado No solamente de vino Sino se habla De espumante De lo que mal llamamos Champagne nosotros De los espumantes De los espumantes rosados Y como hay tanta oferta Y hay tanta variedad Solamente acá vemos Una pequeña parte De lo que hay Pero hay Rosados de Malved Rosados de Merlot Rosados de Tempranillo Rosados de Cabernet Sauvignon ¿Qué quiere decir esto? Que cada rosado Tiene un tipo De consistencia distinta Entonces Podemos consumir Rosados muy suaves Con pescados Con mariscos Podemos consumir Rosados muy estructurados Con carnes rojas Porque las carnes rojas Tienen distintos tipos De estructuras también No es lo mismo Un lomo Que es una estructura seca A un bife de chorizo Que es una estructura Más grasa Con mucho más jugo Entonces Un rosado Un rosado de Cabernet Sauvignon Un rosado de Sirac Creo que le iba a ir bárbaro Una carne roja Es decir Tenemos una variedad Tan amplia Y no hay en muchas partes Del mundo Donde uno puede decir Que cuenta Con toda esta variedad Y nuestro país Tiene eso Por eso Por eso está bueno Volver a los vinos rosados Volver a consumir El espumante rosado Y la verdad Que me alegra Personalmente Que la gente Haya vuelto A probar este tipo De vinos El marketing Generalmente Empezó con Rosé de Malver Antes Eran vinos rosados Que se hacían En los 70 Con blancos y tintos Ahora solamente Se hace De vinos De uvas tintas Se deja el ollejo Que el ollejo Es lo que le da El color al vino Se deja el ollejo Por menos tiempo En el mosto El mosto es el jugo Y de esa manera Se logra hacer rosado Rosado de estructuras Como si fuera Casi un vino tinto Rosados tánicos Los taninos Son esa sustancia Cuando uno toma Un vino tinto Se pasa la lengua Por arriba del paladar Y uno nota Como una pereza Esos son Los famosos taninos Esos son Los taninos Por eso Brindemos hoy Que la gente Haya vuelto A tomar rosado Y con estos Días calurosos Creo que el rosado Va a ir muy bien Para acompañar Cualquier tipo de bebida Es un vino ideal Es fresco Es refrescante Es una delicia Por eso Les digo Seguimos en cada día Y yo me quedo Con mi rosadito Seguimos compartiendo Este cada día 2014 Y ahí lo tenés En este año también Goyo Magiar Que noche la de Shiva ¿Te gustó? Muy bueno Estabas muy alegre No puede ser Un poquito Realmente Estuvo muy lindo Muy lindo Es un lindo ámbito Un ámbito familiar Lo que vos querías El objetivo Está cumplido Es así Una noche muy especial Goyito La verdad Noche de reyes Noche de zapatitos Noche de zapatitos Hay que tener fe Si tuvieras la oportunidad De poner tus zapatitos ¿Qué papelito iría ahí? A ver El pedido Y yo pediría Te digo Para este año Que se prevé Bastante complicado Lo imposible Que sea un año Llámalo así como eslogan Un año El año de la familia ¿Viste? De la unión de la familia Que va a ser El arma más poderosa Que tengamos Para combatir Todo lo que se venga Para poder Sobrepasar Todos los problemas Que se prevén Y de alguna manera Recuperar Viejos códigos Familiares Viejos conceptos Exacto Valores Valores Porque a medida que pasa el tiempo Cambia la problemática Realmente Seguro La familia puede estar bien Puede estar mal Puede estar más bien económica Al menos mal económica Eso sería un tema Una cuestión de formas Pero si la familia está unida Si se recupera el respeto Si se recupera Esas cosas que nos enseñaron Nuestros padres Nuestros abuelos Y quedaban un buen resultado Y quedaban un buen resultado Yo te garantizo De que No va a haber problema Imposible de resolver Va a ser todo Más fácil Parte de los problemas Que tenemos hoy Viene de eso De la degradación De la familia Comunidad básica De la sociedad De fortalecer la casa Contra los vientos Seguro Y después Hay temas que son fundamentales Como la droga La delincuencia Pero bueno Los encargados de eso Llegarán de arreglarlo De combatirlo De combatirlo De como sea Pero te garantizo Que si la familia está unida Y si se involucra Como siempre decimos En todos estos problemas De alguna manera Vamos a obligar a esta gente Que es la responsable De combatir estos problemas Tal cual Y que parta de uno mismo No el mutuo propio Es decir Hago lo que puedo A mi alcance Para que de alguna manera Se propague esta idea Y podamos hacer algo Referido al bien común Mantener vivo el espíritu Así es Esa es la consigna Bueno Que año Bellito te espera De mucho trabajo Y te auguramos éxito Como siempre Estamos preparados Para decir muchas gracias ¿Estás preparado Para ir al cine? Si por supuesto Bueno Porque está Lidia Está Emanuel Se vienen los estrenos Me parece Bueno Muchas gracias Fer Y gracias a Goyo Con este mensaje tan lindo Que es Volver esa fórmula Sencilla y maravillosa Que es los padres Y los hijos juntos La familia Lo que nos enseñaron De chicos a muchos Y que lamentablemente Hoy falta Pero esperemos Que este 2014 Venga con ese mensaje De la familia más unida Muchos males Se sanan con eso Bueno Yo quiero ir al cine Quiero comer pochoclo Estamos viendo Si coincidimos Con Lidia En alguna película Pero ella por ahí Lo que son más así Tipo novelescas No le gustan Vamos a ver Si encontramos Si me gusta Ah eso era otra cosa No importa Le vamos a mandar Un beso a Rodrigo Sabio Que es perrero Igual que yo Si super Tenemos tema de conversación Ahí Si además Rodrigo Es un Hace una obra Maravillosa Con los animales De la calle Alguna vez Rodrigo Vas a tener que venir Y contarlo Porque realmente Yo lo sé Y lo hace anónimamente Es para hacer una película Te digo la historia Es muy interesante Pero es interesante Los estrenos Vamos a ver Vamos a ver El verano En la ciudad De Arendelle No podría ser más cálido No podría ser más soleado Pero está a punto De cambiar Para siempre Arendelle Está totalmente congelado Prio, 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 prio Prio, 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 prio Y estos son los cinco estrenos De esta semana En las salas del ambasador Paseo y Cinema En esta primera semana Del 2014 Arrancamos con Frozen Una aventura congelada La nueva película De los estudios Disney Que se puede ver Tanto en 2B Como en 3B Frozen cuenta la historia De una princesa Y basado en un cuento De Hans Christian Andersen Así que Frozen Uno de los estrenos De esta semana Segundo de los estrenos El Lobo de Wall Street Una nueva reunión Entre Martin Scorsese Y Leonardo DiCaprio Contando esto Que es una comedia criminal ¿Cómo es este formato? En realidad está basado Sobre una biografía Una autobiografía De alguien que fue parte De esos grandes escándalos Y grandes tramoyas De lo que tiene que ver Con la venta de acciones En Wall Street Bueno, de eso se trata Esta historia Leonardo DiCaprio Jonas Hill Y un elenco Muy completo En el que también está Margot Robbie En un papel fantástico Martin Scorsese Se vuelve a juntar Con Leonardo DiCaprio Con quien ya ha trabajado En El aviador Ha trabajado En Pandillas de Nueva York Ha trabajado En Los infiltrados Ha trabajado En La isla siniestra Bueno, el Lobo de Wall Street Una nueva reunión Entre Martin Scorsese Y Leonardo DiCaprio Tercer estreno De esta semana La increíble vida De Walter Mitty Basado en un cuento corto Hecho por allá Por la década del 40 Que ya tuvo una versión En el año 47 Esta película Y esta vez No solamente Con una brillante actuación De Ben Stiller Sino que también marca El debut como director De Ben Stiller Cuenta la vida de este hombre Que supuestamente Es un pusilánime Alguien que no Tiene ninguna relevancia Y sin embargo Comienza a vivir Aventuras increíbles De ahí es el título La increíble vida De Walter Mitty Cuarto estreno de esta semana La vida de Adele Una obra maestra Casi Con un toque erótico En el que una chica Que no consigue Dar con el novio adecuado Se termina enamorando De una chica A la que conoce Que tiene la particularidad De tener el pelo azul De ahí La vida de Adele Una maravillosa película Larga Pero maravillosa película Y el quinto estreno De esta semana Es Actividad Paranormal Los Marcados Dentro de lo que es La saga de Actividad Paranormal Esta es la primera película Que se hace pensando En un público latino Porque gran parte De los actores Son de origen latino Y gran parte De la película Está hablada en castellano De ahí es que Actividad Paranormal Intentará hacer No solamente La cuestión de Posesiones Demoníacas Sino también Cómo entra a jugar Con exorcismos Actividad Paranormal Los Marcados Completa Los cinco estrenos De esta semana En las salas Del Ambasador Paseo y Cinema Parece que Un bico o algo Aprovecha la vida Que la vida Una sola es Eh, eh Vamos, muévase Buena vibra, energía Escuela de Artes Escuela de Artes Y oficios La Negra Cueros De Nora Roselos Cueros Sestería Telar Vitrofusión Y más 20 de septiembre 1660 474-2567 Rizzo Revestimiento Cerámicos Y porceladatos El mejor precio del país Sí, el mejor Rizzo Veterinaria Rosotti Mario Bravo 2457 Yo no aguanto Un día más Sin decirte La verdad Si estás Ya no Lo puedo ocultar Dime qué tengo Que hacer Para entrar En tu querer Último bloque en cada día, pero todavía tenemos muchas más cosas, porque así somos nosotros, ya sabés que cada bloque tiene un montón de cosas y un montón de gente con talento. Algo que te quería decir es que Mariela Bataller y su hija María Amor, que también la estamos tratando de convencer para que venga, porque es una excelente pintora, están exponiendo en el hall del Teatro Colón. Así que si querés ver más de cerca sus obras, podés apreciarlas allí. Ahora vamos a hablar de fotografía, porque está Carlos Mancino, que nos habla de la importancia de la fotografía, blanco y negro o la de color. La opción. A ver, ¿qué nos contás? Gracias, muchísimas gracias Lidia. Y pensando en el nombre del programa, cada día hay miles y miles de millones de fotos. Ahora tenemos tantos fotógrafos como habitantes ahí en el planeta a través de los celulares. Entonces un día vamos a hablar, háganme acordar a la gente de producción, vamos a hablar de la fotografía con teléfonos celulares, que es todo un género también. Pero en el último programa, muchísimas gracias a todos los que se comunicaron a través de carlosmancino.com.ar, hablamos de color blanco y negro, una discusión que tengo con mi padre, me dicen, ¿pero cómo vas a sacar fotografía blanco y negro si ahora la fotografía es en color y es tan fácil? En realidad cuando uno hace una toma fotográfica hoy, con las cámaras digitales, ya prácticamente lo otro quedó en el ámbito artístico, me estoy refiriendo a los rollos, a la película, está haciendo un pequeño porcentaje de la fotografía. Yo diría que está haciendo la toma, es muy importante poder hacer la menor cantidad de retoques posibles, pero tenemos una batería de cosas para hacer, y no estoy refiriéndome a los programas de edición de fotografías solamente, ahora hay otros hechos por fotógrafos y para fotógrafos, como por ejemplo el Lightroom, en los cuales yo siempre la fotografía la voy a tomar, en la mejor calidad que pueda, cuando estoy haciendo fotografía social, por ejemplo, y en colores. Y toda esa información la guardo. Después lo que hago yo es usar parte de esa información o hacer una edición, pasarla a blanco y negro, pasarlo a sepia, hacer un revelado como si la foto fuese de los años 70, con esos contrastes y esas saturaciones distintas, y realmente queda muy linda. ¿Por qué? Porque al ojo le gusta ver la fotografía en blanco y negro. Bueno, diría una famosísima fotógrafa, yo no sé si fue Sara Facio o Alicia Sanguinetti, una de ellas dos, dos genias, dos grandes, que para colores está la vida, las fotografías en blanco y negro, los retratos de Sara Facio, por ejemplo, todos en blanco y negro, dice muchísimo, el cerebro es el que termina de componer esa foto. Experimenten, incluso, no importa qué cámara tengan, experimenten, si no tienen computadora tampoco, con la fotografía en blanco y negro y se van a llevar sorpresas enormes. Recuerden, fotografía quiere decir dibujar con la luz. Más importante que nada en una fotografía es la iluminación. Por eso vamos a hablar en programas posteriores de este tema. Muchísimas gracias Lidia y seguimos acá. Cada día con Lidia, qué bien que la estamos pasando. Seguimos en Cada Día y qué agradecidos estamos de que los artistas, los escritores locales nos acerquen su trabajo. Mirá, esto es papel barrilete, nos la acercó a la producción nuestra amiga Moni Celestino, un lindo libro, de una noche muy especial, la noche de los zapatitos que tiene que ver con los chicos, eso de hacer tu propio barrilete y si viene un cazabarrilete si se lo lleva, qué actitud tomás, ¿eh? Bueno, y hablando de chicos y hablando de literatura infantil, está bueno recordar a aquellos que hicieron mucho por los chicos a través de los años y de los siglos, podríamos decir, porque hoy podríamos hablar de Han Christian Andersen, aquel escritor, aquel poeta, dramaturgo, que nació allá en Dinamarca por 1805, a comienzos del siglo XIX, un hombre que tuvo una infancia muy dura, con una pobreza extrema, tuvo que pasar noches debajo de los puentes para sobrevivir, quedó huérfano a temprana edad y de alguna manera comenzó a sentir cierta inclinación por escribir, por ser actor, quería cantar en la ópera, pero no tenía el talento adecuado y es por eso que creo que con el conocimiento de Charles Dickens se metió en esto de la literatura infantil, escribió más de 150 cuentos infantiles, ahí estás viendo imágenes en este momento de una película que se hizo sobre su vida a cargo de Danny Kaye, es un actor que hizo de él las veces en el cine y bueno, hubo otra película después, pero lo cierto es que de esa terrible infancia, este hombre decidió meterse en su mundo de fantasía y así surgieron cuentos como La Sirenita, cuando dice La Sirenita piensa en Disney, en esa factoría enorme, pero detrás de esto están los relatos de Hans Christian Andersen, está también El Soledadito de Plomo, El Ruiseñor, La Reina de las Nieves, que hace poco tuvo una versión cinematográfica con Bridges Fonda, muchos relatos que en entonces eran muy dramáticos, había que ayornarlos los tiempos para que fueran un poco más dulces para los chicos, como ocurría con tantos otros autores. Lo cierto es que este legado de Hans Christian Andersen llegó a través del cine y de la televisión atravesando generaciones enteras y hoy podemos disfrutar de verdaderas realizaciones que tienen que ver con este hombre, que no era reconocido allí en su Dinamarca natal, hoy por hoy tiene un monumento, lo estás viendo, hermoso monumento, fue también un consejero de Estado después de muchos años, le costó, viste eso de nunca nadie es profeta en su tierra y también en el Central Park en Nueva York que está viendo la estatua donde está con el patito feo. En sus cuentos se mezclaban los sentimientos, los mensajes, la bonomía, la justicia, la perseverancia, todo eso que los chicos necesitan para crecer y formar sus personalidades. Es muy bueno recordar a estos grandes que tienen que ver con los chicos en esta noche tan especial, La Noche de Reyes, y seguimos en Cada Día. Muchas gracias Fer, siempre brillante lo tuyo. Ahora nos visita gente de teatro en este Cada Día, que es como siempre una casa grande donde viene toda la gente con talento, y esta vez viene gente cuya parte, una parte del elenco es de Santa Clara del Mar, y estoy con Miguel Ángel y con Claudia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, autor y director de la obra y primera actriz, ¿no? Así es. La obra se llama No es lo que parece. Sí. ¿Cómo es esto? A ver, nos cuenta el director primero, habla los hombres primero. Es una comedia dramática, o sea, aparte de la idea de un drama, a lo cual se fue inclinando hacia una comedia. La estructura es una pareja de casados, con muchos años de casados, con los hijos crecidos. Ajá. Un matrimonio que se está por quebrar en un momento especial de ellos. Una historia muy posible, ¿no? Muy posible, muy contemporánea, ¿no? Y bueno, y ella que tiene una amigua fatal, y él un compañero de trabajo que se aguanta todas sus lágrimas, un paño de lágrimas, digamos. Ajá. Pero es para divertirse. Qué bueno, qué bueno los personajes, qué creíbles, ¿no? ¿Por qué no nos contás quiénes integran el elenco, el resto de los actores que vinieron por alguna cuestión de espacio, no están en cámara? Pero bueno, me gustaría que los nombres son también de Mar del Plata. Bueno, acá a mi derecha, Claudia Tobar, Gabriel Cangelli, Marina Pérez y Digo Ricupero. Muy bien. Ustedes esta obra la están reestrenando, porque le hicieron un momento en la bancaria, ¿no? Exacto, lo hicimos en noviembre, y bueno, ahora estamos en la Alianza Francesa, se puede decir, seguramente, en la calle San Luis 2065 de Mar del Plata. Bueno, ¿y cómo es el efecto? ¿Qué ha causado en el público esta obra? En el público ha causado, bueno, el efecto es esto, no es lo que parece. No es lo que parece. La gente se queda por momentos, sí, es como que impávida, y después por momentos reacciona. Es como que cae la ficha a ratito, ¿eh? Bueno, esa es una obra que hay que verla para sorprenderte. Algo importante que me gustaría que la gente tenga en claro es que ustedes esta obra la hacen también a beneficio de una ONG. Exactamente. Nómbrala, porque sí. Es para la ONG Pequeños Gigantes de la Costa, de Mar Chiquita, y es de inclusión de personas con capacidades diferentes. Claro. Y ustedes con esto ayudan también a esto. Bueno. Muchas gracias y que tengas este año que corre el mejor de los años para vos. Lo mismo les deseamos a ustedes y a todo el elenco. Y bueno, que les vaya muy, muy bien. Nosotros vamos a ir a verlos también. Gracias. Esperamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.